Hola muy buenas a todos gente, sean todos bienvenidos a un nuevo videito y como pueden ver en esta ocasión nos encontramos en este minijuego de Roblox que obviamente pues es el Legends of Speed y les traigo la nueva actualización de Solara, en esta ocasión pues estoy utilizando el Infinite Yield y como pueden ver pues estamos utilizando esto para ir volando a todos lados y ya no nos hace falta sino caminar, bueno perdón no nos hace falta caminar sino que simplemente vamos a estar redirigiéndonos a estos lugares en donde pues vamos a poder conseguir más pasos simplemente atravesando estos lugarcitos pero pues solamente vamos a poder hacerlo si nos tepeamos hacia otras islas pero bueno gente recuerden quédense todo el video para que ustedes puedan ver como funciona este executor como ponerlo a funcionar, no olviden que este para su descarga está en los comentarios espero que les guste el video y nos vemos con el proceso y bueno aquí ya tenemos el Solara, recuerden que les va a venir en un archivo como este recuerden que este tipo de archivos que ustedes descarguen de mi canal no van a tener ni contraseña y se van a descargar en un documento de texto así como esto y adentro de este documento de texto va a venir la descarga directa de este archivo el cual ustedes le dan clic derecho, extraer aquí y les va a dejar esta carpeta recuerden que para que esto les funcione deben tener quitado el antivirus y si no van a tener problemas pues se los va a detectar como una amenaza y se los va a eliminar así que bien dentro de estos archivos, dentro de todos estos archivos vamos a encontrar esto que ustedes ven aquí aquí como pueden ver ya prácticamente se los descomprimí todo ya ustedes prácticamente nunca han visto esta versión así así que ustedes simplemente ejecutan este archivo es normal que ahora les aparezca esto esto no es ni culpa mía ni sé qué pedo simplemente nos obliga a hacer esto y al parecer muchos de estos executors ahora se van a pasar a lo mismo entonces iré viendo qué pedo a ver si es seguro ejecutarlo si he noto cambios en mi PC pero bien aquí prácticamente ya está Solara voy a ejecutar Blockstrap aquí como lo están viendo y bueno como siempre vamos a entrar a este minijuego de la placa base para probar el UNC del executor y pero bueno han agregado un chico de cosas así que bien aquí como pueden ver tenemos esto de los tabs lo eliminamos y aquí vamos a pegar el script vamos a presionar este botón para que nos deje inyectar y vean aquí como después de unos segundos el botón rojo pasa a estar verde y ahora le vamos a dar al botón de ejecutar vamos a esperar unos segundos esperemos a que no se crashe el juego y ahí como pueden ver no se crasheó por unos segundos parecía que sí presionamos F9 y aquí podemos ver todo como tal y en este caso pues vemos un 66% de UNC o sea un 55 de 83 aquí como pueden ver nos dice que hay bastantes errores es normal pero ustedes ya saben que procede con Solara estos días y pues ustedes ya saben todo lo que ha pasado así que no se preocupen gente supongo que esto lo irán arreglando pero pues ustedes saben que les soy sincero y les muestro que efectivamente pues Solara actualmente ha desmejorado un poco pero bueno eso es todo por este video aquí les traigo la versión funcional de Solara espero que les ha gustado espero que se lo descarguen cualquier duda o cualquier pregunta que ustedes tengan me lo pueden dejar en los comentarios y sin nada más que decir nos vemos en el siguiente video ¡SUSCRIBETE! 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 ¡Suscríbete al canal!